No, ahora estaba leyendo de lo que tiene que enfrentar el papa Francisco, que para mí es el dirigente social, político, religioso más importante del mundo, el más consecuente, al que más admiro, pero no crean que enfrenta a opositores de otras religiones o a quienes no son creyentes. No, 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 la oposición más intensa es al interior de la misma iglesia, del conservadurismo, porque no les gusta que el papa Francisco sea un auténtico cristiano que esté a favor de los pobres y de la justicia. Vámonos ya a desayunar, se acabó.